Hola, ¿qué tal? Team 90, yo soy DJ Pinguino Mix, los saludo desde la Ciudad de México, aquí en Tlatelolco, y sean bienvenidos a un nuevo vlog. Banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos, y yo con música todo lo que da, pero es que es la que hypea, banda, es la que uso ahorita que voy al gimnasio para llegar con toda la actitud. Bienvenidos a un nuevo vlog, el día de ayer no blogueamos, lunes no blogueé porque blogueé el domingo, entonces intercambié el día, se podría decir. De hecho, hoy martes, hoy es martes por cierto, ni te casas ni te... no es cierto. Hoy se sube el vlog del domingo. Amanecí de no muy buena forma, ya que en cuanto despierto me llevo la hermosa sorpresa de que no hay internet. Para los que trabajamos del internet, pues obviamente es una herramienta indispensable, no es como si el taquero no tuviera carne, como si el carnicero no tuviera carne, como si el que vende hamburguesas no tuviera carne. O sea, básicamente el internet es mi carne. Algo así. Entonces me levanto con la sorpresa de que Axtel está caído en varios estados. Creo que en Guanajuato, obviamente Guadalajara, San Luis Potosí creo que también. Bueno, en varios lugares al parecer está caído y obviamente como todavía no saben qué peor es Axtel, pues no contestan, ¿no? Hasta que no tengan una respuesta te van a contestar. La ventaja de esto, carnalitos, es que yo dejé arriba el video ayer en la noche, lo edité en la noche. Ahí tienen a la alfalta, 12 de la noche, 12.30 editando. Dije, lo voy a subir de una vez. Lo dejo subiendo. Ya nada más en la mañana le pongo el thumbnail, le pongo las anotaciones y todo eso. Bueno, pues fue una muy buena opción haber hecho eso. Ya que así no tuve que subir el video en la mañana y nada más me tuve que conectar por el celular para poner el thumbnail y cosas así, pues... Que la verdad no te consume mucho un show de banda. Todavía no han dicho hasta cuándo se va a arreglar. Espero que se arregle hoy. Ojalá que se arregle el día de hoy. What the fuck? Ah, doña chingona, ¿eh? Eso es todo, mija. Eso es todo. Bien ahí, ¿eh? Ah, es que una persona que viene delante de un carro, que lo trae una chava, se atravesó dos carreras, hacía lo yolo y boom, acabó enfrente de mí. Bueno, banda, así inicie mi día, sin la materia prima, que es el internet. Vamos a ver si se arregla en el transcurso del día. Y bueno, al rato hay más cosas que platicar, les vamos a darle con todo el gimnasio o nos vamos a ver un rato. Bienvenidos al vlog. Listo, banda, terminamos. Terminamos el ejercicio bien, bien chido. Bien aguado, pero chido. La verdad es que hace un calor horrible, carnales. Horrible. Horrible. Pero la verdad es que por eso es lo que pusimos y he hecho muy buen trabajo, para que no esté tan caliente el carro como siempre. Y muchos van a decir, alfalta, si tienes tanto calor, ¿por qué chingados te vas con sudadera al gimnasio? Bueno, yo uso sudadera para el gimnasio por algunos motivos. Esta la verdad es que es muy delgada. No es como que, uff, estás pasando demasiado calor con ella puesta. Pero me detengo más que nada por varios motivos. Uno, para no estar llenando de sudor todos los aparatos. Otro, para no llenar de sudor el carro. Porque la verdad no está nada chido eso de salir con playera todo sudado y así subirte al carro. Bueno, carnales, voy a pegar un baño, voy a llegar a la casa y nos vemos un rato más. Ok, banda, tenemos un problema. ¿Se acuerdan que hace tiempo les platiqué que había comprado un teléfono por eBay, un Google Pixel, Excel, de hecho, y estábamos esperando que llegara? Bueno, pues hay dos noticias respecto a esto. Una buena y una mala. La buena es que se vino el día de ayer de Nueva York y el día de hoy llegó a Guadalajara. La entrega estimada estaba para el día de mañana. Y digo estaba porque ahí viene la noticia mala. Entré a checar a FedEx el estatus de mi envío para ver, pues, si iba todo en orden y me topo con esta notificación. Que está en retraso de liberación. El cliente ha solicitado una aprobación no expresa. Acción recomendada. El primero fue que me pusieron que el importador debe proporcionar una declaración del propósito final o motivo de la importación. Pues, propósito final. Hacer llamadas. Checar redes sociales. No mamen. ¿Qué pedo con la aduana de Guadalajara? Después pasó a no se requiere acción en este momento. Después dice que es posible que el contenido no haya sido marcado o etiquetado adecuadamente. Y hasta ahorita dice que en este momento no hay fecha de entrega programada disponible. ¿Qué significa esto? Que no sabemos cuándo va a llegar el teléfono. No tengo la más mínima idea por qué la gente de la aduana de Guadalajara es tan pesada. Y me ha pasado en el aeropuerto. Y no lo digo nada más. Yo mucha gente que conozco dicen, güey, es que la aduana de Guadalajara está muy, muy cabrón. Traten de hacerte la vida imposible siempre. Se acaba de destacar que yo ya sé que tengo que pagar impuestos por eso y estoy dispuesto a pagarlo. Desde que pedí el teléfono, yo venía considerando el costo de importación. No es la primera vez que compro cosas en Estados Unidos. Se ha comprado muchas, muchas veces y siempre llegan mis cosas. Y llega por parte de la paquetería, llega una hoja donde viene el cargo de importación. Que es pues lo que te cobra la aduana. Pero eso de que envía una carta para que digas el motivo final para la cual se va a usar este... Güey, pues es un teléfono. El motivo final, el uso final que se le va a dar es hacer llamadas, mandar mensajes, checar redes sociales. ¿Será tan complicado entender eso? Pero bueno, hasta ahorita es todo lo que sea del teléfono. El estatus no ha cambiado desde hace rato. ¿Quién sabe qué va a suceder? En teoría lo que debería pasar normalmente es... Llega el paquete, FedEx lo mete a aduana, checan el contenido, hacen un como tipo pedimento de importación. El cual viene el costo que tengo que pagar yo de los impuestos. Y se libera FedEx. FedEx viene, me lo trae junto con esa hoja. Yo pago los impuestos y listo. Eso es el procedimiento normal. La verdad es que no estaba familiarizado con este tipo de cosas que pasaba. Según esto me llegaba el día de mañana, no sé qué vaya a pasar. Creo que voy a tener que marcar a FedEx por teléfono a ver qué me dicen. Porque tiene rato, desde la una de la tarde, que esto no se mueve. Entonces necesitamos saber qué es lo que va a pasar con el teléfono. Estamos marcando a FedEx. A ver qué sucede. Si ya tienes cuenta en FedEx o ya eres miembro socio FedEx, participa en la promoción Envíos que cambian el juego. Para servicio internacional, oprima el 1. Si desea enviar su paquete a un destino dentro de la República Mexicana, oprima el 2. Para programar la recolección de su envío, para tarifas, oprima el 4. ¿No hay soporte o algo así? Para ordenar materiales de envío, oprima el 5. Para hablar con un representante de FedEx, oprima el 0. Ahí está. FedEx, una buena tarde. Lo invito a visitar FedEx.com, la tienda de José Malagón. Aquí tengo el gusto. Alfonso Altamirano. ¿Cómo le puedo ayudar, señor Altamirano, al día de hoy? Oye, mira, estoy rastreando un envío que estoy esperando de Nueva York. Pero me aparece en el rastreo retraso de liberación. Al parecer hay un problema con la aduana. ¿Me podrías ayudar con eso? Claro que sí. ¿Cuál es el número de guía, por favor? Claro que sí, se... Un momento, por favor, en lo que vio la información. Ok, muchas gracias. Sigo con usted, un momento más, por favor. Ok, gracias. Ok, van como 4 o 5 minutos en espera. Eso no debe de ser nada bueno. Vamos a ver qué dicen al final. Seguramente se está comunicando con... ¿Me permitiría un momento en espera, por favor? Sí, sí, claro, no hay problema. Gracias. Sí. Repito, no debe de ser nada bueno. Vamos a ver qué sucede. A few moments later. A few moments later. One hour later. Two hours later. Two hours later. Three hours later. Two thousand years later. Ok, llevamos más de 14 minutos en espera. Hola, disculpa. ¿Por la demora sigo con usted, señor Altamirano? Sí, está bien. Mire, es que es un envío, le envían el teléfono celular, ¿es nuevo? Sí. Muy bien, usted no lo olvidó, bueno, es nuevo el que le están enviando. Por ejemplo, con usted señor Altamirano. Sí, aquí sigo. Muy bien, mire, ya le mandé un correo directamente a la persona que está encargada en la aduana. Ok. Ahorita lamentablemente ya no está disponible. Le pido de favor que nos mande los documentos que se necesitan para liberar este paquete. Y no nos especifica bien como tal todavía. ¿Y qué documentos se...? Ah, ok, le está pidiendo a él los documentos. Le está pidiendo a él, ajá. Ok. Si es que dice que tengo que enviar según una carta la cual indique cuál va a ser el fin o el uso que se le va a dar. Sí, exactamente. Ya no nos necesitamos más especificaciones de parte de él y le recomiendo. Bueno, le pido un poco de tiempo para el día de mañana nos puede regalar la llamada para ver si ya tenemos. Ok, entonces mi paquete no llegaría el día de mañana. Porque según mañana se debería entregar. No, le soy sincero, no se entregaría el día de mañana. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada, que tenga excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Bueno, banda, pues como escucharon, después de más de 20 minutos de conversación, lo único que está haciendo la persona es mandar un correo pidiendo más información a la gente de aduana que le diga cuál es el motivo en realidad. Porque la verdad eso de que envíes una carta especificando cuál va a ser el uso final que se le va a dar es muy, muy tonto. No se va a entregar el día de mañana, lamentablemente. A pesar de que se pagó un envío del día siguiente que se debería de haber entregado hoy el equipo, no va a ser así. Se tenía que entregar mañana. Y aún así no lo van a entregar mañana, lo van a entregar quién sabe cuándo. Muchas gracias FedEx por eso. Bueno, vamos a esperar mañana a ver qué sucede. Vamos a echar una llamada temprano y a ver qué pasa con la cuestión del teléfono. Yo creo que la gente de aduana debe haber hecho a huevo, güey, un pixel. Ya chingué. Viva México. Ay, banda, pues tuve que venir a comprar unas cosas ahorita. Tuve que salir. Ya saben, hora del tráfico. La hora chida para seguir es la que siempre escojo yo. Hace rato pasó algo un poco molesto. No quiero hablar mucho de ello porque la verdad es que no le quiero dar tanta importancia. Pero son esas cosas que deseé que no sucedieran. Un morro del grupo de Facebook del Team 90. Es un grupo que tenemos la banda para comunicarnos y ahí estar al pendiente. Se puso a transmitir dentro del grupo que estaba fuera de mi casa. Y se puso a grabar la parte de afuera de mi casa. La verdad es que ese tipo de cosas nunca me han agradado mucho. Y aunque muchos van a decir, a falta, pero es que tú eres youtuber, tienes que aguantar. Y tienes que aguantar todo lo que la gente haga porque es tu trabajo y es parte de ello. La verdad es que no está nada chido que alguien venga a invadir tu privacidad de esa forma, de esa manera. Y que, pues como están morros, se lo tomen como un juego, ¿no? Se lo tomen como algo, ah, pues no pasa nada. Voy a echar el cotorreo, ¿no? O sea, voy a ser popular por hacer este tipo de cosas. Estoy algo molesto por esto. No voy a decir ni el nombre del morro ni nada. O sea, creo que no vale la pena dar importancia a la persona como tal. Pero sí recalcar que el hecho de que hagan este tipo de cosas no está nada, nada chido. Al contrario de lo que mucha gente pueda pensar que a lo mejor me voy a poner muy contento, muy feliz de que alguien vaya a grabar la fachada de mi casa y hacer una transmisión en vivo desde afuera. La verdad es que es todo lo contrario. Entiendo que este morro, pues como tal, está chavo y todo. A lo mejor se hizo muy gracioso. Pero, pues no está nada chido. Les quería platicar eso rápido. Yo ahorita voy a regresar para la casa. Nomás tuve que salir a comprar unas cosillas súper, súper rápido. Y pues ahorita el tráfico y la espera se aprestó un poco para platicar. No ha sido un día muy bueno hoy, eh. Desde el principio. Luego lo de FedEx. Luego lo del internet. Luego ahorita esto. Hoy no ha sido un día nada, nada bueno. Anda, acabo de terminar ahorita un stream en Twitch. Hice stream en Twitch. Banda, tiene mucho que no streamaba en Twitch. Para los que no sepan, Twitch.tv es una plataforma de streamings. Pero es enfocada 100% a videojuegos. Ahí streamaba muy seguido. Antes todos los días streamaba en Twitch. Pero ahorita desde que me propuse hacer vlogs todos los días. Pues la verdad es que ya no es tan fácil como otras veces. Para mí, para streamear y estar mucho tiempo metido en Twitch. Y mucha banda me ha dicho eso. Al falta que, ¿por qué ya no haces streams? ¿Por qué ya no haces streams y todo eso? Bueno, no he hecho streams, carnal. Es porque estoy vloggeando diario. Y entre que grabar el vlog, editarlo y todo eso. Me toma las horas que yo podía dedicar a hacer streams. Pero definitivamente ahorita me divertí bastante. Estuve jugando Forza. O sea, uf, qué buen juego, eh. La verdad me divertí mucho. Lo he estado subiendo por el lunes de Gameplays. He estado subiendo Forza y ha estado muy divertido. Por cierto, este lunes no transmití, carnales. Porque creo que lo mejor sería hacerlo cada 15 días. Y no cada semana para que no se haga tan repetitivo. Entonces sería el siguiente lunes cuando vamos a transmisión. Y me gustaría poner una hora fija así como para decir. A esta hora ahí vamos a estar, sin falla. No sé ustedes, a mí me gustaría entre 7 y 8 de la noche. Algo así. Que no sea tan tarde tampoco. Pero bueno, mando, ahorita vamos a hacer un stream ahora en YouNow. Hay que aprovechar el tiempo. Por lo pronto yo quiero despedir ya este video. Vamos a ver mañana qué pasa con el teléfono. Los voy a mantener al tanto. Y les voy a, obviamente, vloggear todo lo que suceda. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este vlog. Como siempre, muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias a toda la gente nueva que ha llegado al canal. La verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y yo sé que mucha gente que ha llegado al canal nueva tal vez me sigue por las modificaciones a mi carro y todo eso. Quiero decirles que no los voy a excepcionar. Pronto vienen varias cosas y me gustaría que ustedes participaran en muchas de ellas. En los próximos vlogs les platico bien. Entonces, gracias por todo, carnales. Cuídense, nos vemos el día de mañana. Bye. Chau.